La calera. Hoy no habrá tránsito para la calera, ni de la calera a Bogotá, ¿verdad? No, señor. No, señor. Recuerde que el viernes se cayó un árbol en la vía y durante todo el fin de semana se han registrado deslizamientos de tierra, inundaciones y en este momento la vía todavía está cerrada. Se supone que las autoridades están trabajando en ello, doctor Fernando. La idea es que muy pronto quede el paso restablecido, pero por lo menos 200 vías del departamento de Cundinamarca están afectadas por las lluvias y eso incluye la vía Bogotá-La Calera. Y tres personas, doctor Fernando, ya han fallecido en ese municipio en lo que va de esta ola invernal. Bueno, vamos con noticias. Fue muy dolorosa la noticia de Carolina Otálora, una gran campeona de matinaje de Colombia, que tuvo un problema de salud incurable y que prefirió la eutanasia. Problema de conciencia para ella y problema de conciencia para el médico que produjo la muerte de esta persona, Carolina Otálora. Mucha tristeza. Ustedes recuerdan que habíamos dado la noticia de que en el norte de Bogotá habían asesinado a una persona, pues esa persona resultó que tenía muchos antecedentes penales. Eso se llama corte de cuentas, ¿cierto? ¿No es así? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor, así es. Nos dice desde Facebook Amparo Cecilia Betancur. Buenos días, doctor Londoño. Felicitaciones por ese editorial de hoy. Todo lo que dijo es muy claro. La educación religiosa depende de los padres porque les inculcamos muchos principios morales, sociales, religiosos y personales. Así fuimos educados y somos personas de ejemplo para la sociedad. Esto, pues, referente a lo que está pasando con un proyecto de ley que hará que la educación sexual se la den a los niños en los colegios públicos y privados. Eso no hace diferencia. Pero en toda clase de colegios públicos y privados, por amigos de Petro, para que le quiten a la educación sexual todos los elementos religiosos, todos los elementos morales, todo lo que hace de la vida sexual una vida plena en camino hacia Dios. Todo eso se lo van a quitar. Ya veremos, pues, si son capaces en el Congreso de reaccionar a tiempo y de impedir semejante barbaridad. Hasta tanto, no hemos oído hablar a la Iglesia Católica, ¿verdad? No, señor. No se ha hecho referencia a esto. Y la verdad, un proyecto, doctor Fernando, que si la doctora Ángela Vélez Escañón no nos ponía allí como atentos al tema, no estaba siendo ni muy publicitado ni muy nombrado. Y les cuento que se trata del proyecto de ley 229 de 2021. Se presentó en agosto del año pasado, incluso mañana en plenaria de la Cámara de Representantes. Hace parte del orden del día la discusión de este proyecto. Lo que no tengo claro es qué número de debate es, si es el segundo o el tercero. Pero mañana, doctor Fernando, precisamente habrá discusión sobre este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Curiosamente, alguien dice, bueno, es el problema sexual. No, esto es la manera de convertir la sociedad en una sociedad marxista. Quitándole todos los sentimientos y los valores y los principios religiosos. Todos, haciendo del hombre un perfecto animalito que maneja el estado como le da la gana. Entonces, eso es lo que no pueden permitir los padres. La vida sexual es un elemento determinante de la vida plena. La relación hombre y mujer es una relación bellísima, extraordinaria, gratificante, que tiene que ser manejada con un enorme cuidado. Y a los niños hay que enseñarles el valor que tiene la vida sexual. Eso no lo pueden enseñar maestros, que no tienen otro propósito que llevar a la sociedad al campo marxista, como proponía la famosa Escuela de Frankfurt. ¿No es cierto? Sí, señor. Es verdad. La revolución del proletariado no se da. Acabemos con la sociedad cristiana. Sí. Y además quitarle, doctor Fernando, la potestad a los padres de que sean ellos los que le inculquen o quienes expliquen a sus hijos ese tema. Y también ese afán de hablarle de la sexualidad a los niños desde muy jóvenes. Creo que no es necesario. Eso también hace que se expongan a un tema del que igual todavía no están ni preparados ni listos para enfrentar. Y creo que depende de cada hogar enseñar esos temas. Estoy al 100% de acuerdo con usted. Y aprovecho también a comentarle a nuestros oyentes que si quieren conocer más sobre este proyecto pueden escuchar la explicación que nos hizo esta mañana la doctora Ángela Vélez Escayor, que recordemos fue candidata al Senado por el Partido Salvación Nacional en las últimas elecciones. Y bueno, Abogadas, Activista Pro Vida está disponible en todas nuestras redes sociales. A través de YouTube ya tienen la entrevista y también a través de las plataformas de podcast donde estamos presentes en la Hora de la Verdad. Ahí pueden volver a escuchar esta entrevista. Muy bien. Y sigue el terrorismo y sigue la violencia en todas partes del mundo. Ya hablábamos de los actos terroristas en los Estados Unidos. Que tienen conmovida esa nación, pero ahora les vamos a hablar de lo ocurrido en Estambul. Una mujer siria, la autora de una explosión en Estambul que causó muertos y heridos. La están buscando. Parece que encontraron. Pues ya la encontraron, sí señor, ya. ¿A ella también? Sí, a ella también. Ya salieron las imágenes, ya se han presentado a través de los medios de comunicación. Justo el momento en que las autoridades turcas hacen el allanamiento y encuentran a esta mujer siria. Y está circulando la foto. Y allá no es que le borran la cara, no. Ahí ya ha aparecido la mujer, doctor Fernando. Y bueno, también han circulado los videos de la explosión que son desgarradores. Toda la gente herida. Seis muertos. La explosión en una calle muy importante de la ciudad de Estambul. Y a plena luz del día, doctor Fernando. Porque fue, creo que a eso de las 3 o 4 de la tarde. ¿Cómo le parece? El domingo. No hay duda de que será castigada muy severamente. Sí. Allá. Sí, señor. Allá sí. Allá castigan con dureza los actos terroristas. No hay duda. ¿Usted se acuerda de la estampida en Seúl? Una estampida. Sí, qué tragedia, doctor Fernando. Sí. ¿Una tragedia espantosa? Bueno, pues ahora la noticia. Sí, sí, señor. Claro que sí. Más de 100 muertos. Es que el oficial que dirigía a la policía y que fue o estaba siendo investigado por estos hechos, pareció muerto. Todo indica que fue suicidio. Suicidio por la desesperación. Muy conveniente. Sí. Por la desesperación de no haber podido cumplir con su deber. Tampoco se ha hecho mucho énfasis en unas noticias importantes en el orden económico, como el impuesto a la venta de vivienda. Entonces, ya usted, si tiene una vivienda que tenga un costo importante, entonces va a ser motivo de impuesto al patrimonio. Pero si la vente, tiene que pagar por la venta, ¿no? De manera, pues, que tenganlo bien. Impuestos por todos lados. Sí, señor. Y grave el retiro de Falabella de Colombia. Una lástima. Sí, señor. Se está retirando, está cerrando varias de sus tiendas. Vamos a ver qué pasa con Falabella.